Vamos seguramente acá con los compañeros y compañeras, vamos a anunciar unos planes de vivienda. ¿Planes de vivienda? ¿Cómo es eso? Sí, un plan de vivienda con una cooperativa a pagar en casi 360 cuotas más o menos y es una posibilidad única para un trabajador y trabajadoras municipales que hoy no puede afrontar a comprar una vivienda del contado con el ego. Bueno, es una muy buena noticia porque siempre hablamos de que las viviendas siguen faltando y que hay gente que sigue necesitando tener su propiedad y esto sería para los afiliados en este caso al sindicato, ¿cómo va a ser la apertura? Sí, sí, afiliado y afiliada al sindicato. Debo repetir, es una posibilidad única porque hoy en día, lamentablemente en la situación que vivimos con el tema de la inflación y muchas cosas, hoy el trabajador municipal más que nada no está en condiciones de pagar alto costo una vivienda y con esta tiene una posibilidad grandísima como tener su vivienda propia, no tenemos muchos trabajadores y trabajadores municipales que hoy alquilan o que viven con sus padres porque no tienen la posibilidad de llegar a su casa propia y ahora, bueno, podemos llegar a tener la posibilidad de que algún compañero seguramente en sorteo tenga su casa propia. ¿Cuántas casas serían y el predio si ya lo tienen elegido? Y serían, por el principio, seis viviendas y podemos llegar a conseguir algunas más. ¿Y el lugar ya lo tienen, el terreno, digamos? El lugar es a definir. Pero tienen algunos en vista, imagino. Ya, ya, sí, sí, sí. En realidad está el terreno, ya falta solamente que vengan unas firmas nomás, pero ya está todo. Prácticamente está definido eso. Está todo definido, sí, sí. ¿Cómo sería el pago? ¿A través del recibo de sueldo le habría un descuento? ¿Qué es lo que tienen más o menos ustedes analizado? No, el pago después de cada trabajador que seguramente va a formar el contrato y, bueno, se verá con el tema de la cooperativa. Bueno, ¿y hay algún otro anuncio más? Bueno, este es muy importante, por cierto, igual. Bueno, después del otro anuncio que estamos hablando con Cecilio, hablamos con el secretario general de la provincia y con el secretario general de la Confederación de Otra Guardia Municipal de Argentina de, bueno, tener el espacio propio de un camping para que lo maneje nuestra federación. Ah, eso ya lo han avanzado bastante, porque se había hablado de los tres gremios. Bueno, ¿cómo lo van a ir organizando? No, lo estamos organizando. Vamos a charlarlo, a pedirlo también y, bueno, y después tratar de consensuar con un intendente como para ya definir todo. Bien. Bueno, ¿algo más para anunciar o no? Por ahora, por ahora eso. Bueno, García, me imagino importantes anuncios esto de las viviendas, esto de un camping municipal, porque generalmente todos los gremios cuentan con su propio espacio para poder pasar una temporada de verano, de invierno, digamos, de disfrutar, ¿no?, vacaciones. Sí, primero agradecerle la invitación a Juan Cruz, al intendente, que es un amigo que conozco hace mucho tiempo. Salió de una conversación recién en una mesa conversando con el intendente, lo que pasa es que Juan es rápido, enseguida ya metió la federación en este tema. Sí, nosotros de la federación hacemos esto. Le damos un impulso muy grande, sobre todo a las ciudades donde hay turismo, como San Pedro, donde se invierte nosotros y le damos a manejar el predio al sindicato local. De ahí nosotros movemos mucha gente, tenemos agrupaciones de jubilados, los sindicatos grandes, tenemos trabajadores, lo estamos haciendo en Necochea, vamos a Necochea, vamos a Tandil, ahora vamos a recibir un predio en Brancel, nos vamos a quedar con un predio en San Miguel del Monte también. Esto lo que significa es darle servicio a los trabajadores municipales. Y acá, conversando con el intendente, hace un ratito salió la posibilidad, esto seguramente se tendrá que conversar más adelante, de que nosotros vamos a pedir un predio para que sea administrado por el sindicato local, y bueno, está en la definición de algunos temas técnicos que tiene que resolver el señor intendente. Así que creo que es una noche importante y las cosas empiezan así, conversando entre dos y tres y después se concretan las grandes inversiones. Nosotros, la federación nuestra es muy fuerte a nivel provincial, representamos el 94% de todos los trabajadores municipales, damos muchos servicios. Dentro de muy poco, que ya lo invité al señor intendente, vamos a inaugurar nuestra sede propia de dos pisos en Avellaneda. Así que estamos invirtiendo mucho dinero, sobre todo en los pueblos, en las ciudades como San Pedro, para fortalecer también al turismo. Yo sé que hay mucho turismo acá, yo soy una habitue, San Pedro me gusta, Saimada me gusta venir acá, pero me parece que el desarrollo de los trabajadores municipales no se puede perder el turismo de San Pedro. Así que bueno, en eso van a empezar a trabajar ahora. Vamos a empezar a conversar seriamente para tratar de conseguir. Gracias García. Bueno, intendente, acá avanzando en esto que también veníamos hablando estos días, la explotación del camping, también la posibilidad de los gremios. ¿Pusiste cerrar a mí? ¿Tendría que haber cerrado al secretario? No, no. No venía. No venía. Compañero. Cholo es un amigo de muchos años, como dijo él, así que... Bueno, a mí me queda agradecerle a Juan Cruz por la invitación, por la organización de esta reunión, con compañeras, y compañeros de empleados municipales, todos conocidos, todos amigos realmente, compañeros y compañeras, agradecerle al Cholo en hablar que esté una vez más acá, hace pocos días cerramos una paritaria, creo que una buena paritaria para los trabajadores, que la verdad que no la están pasando bien en este momento, pero con la esperanza siempre de mejorar, de seguir mejorando, la idea siempre fue de parte mía, de que estoy acá, de que ellos por lo menos no perdieran con la instalación, empataran y si es posible le ganaron también. Depende siempre de las cuestiones de lo que podamos manejar en la finanza del municipio. Y con respecto a lo que decía el compañero Acosta, raciando el tema de las viviendas, además esto es un convenio que hemos firmado hace un tiempo atrás, una cooperativa de trabajo que tuvimos en La Plata, firmando por 96 viviendas en ese momento, hay otras 100 y pico más que se van a construir allá al fondo de Bolívar Moreno, donde terminan... Ya comenzaron a trabajar ahí, entonces es 96 o no. Se están haciendo movimientos de suelos y demás, así que la idea es que... Eso se va a llamar justamente el barrio de los trabajadores. La idea es que todos los sindicatos puedan acceder a una vivienda ahí, y bueno, obviamente a mí me interesa que los trabajadores municipales tengan una posibilidad. Hoy se están construyendo esa 96, pero hay también el proyecto otras más, y por eso es realmente que apuesto que nuestro gobierno gane, porque realmente el anterior gobierno no hizo ninguna casa, a lo largo y lo ha hecho el país, y acá este gobierno nacional y provincial están haciendo miles y miles de casas a lo largo y lo ha hecho el país. Por eso tenemos una esperanza realmente en San Pedro, que sigamos haciendo las obras. Ayer comenzó una obra que realmente es importante, que todos los sanpedrinos saben, la reconstrucción y la repavimentación de la Ruta 1001, que con nosotros es tan importante. Y eso lo ha hecho el gobierno de la provincia. Por eso realmente yo estoy con toda la esperanza de que el pueblo nos va a dar nuevamente un voto de confianza. Y con respecto al camping de estilo federal, realmente quedó un poco deteriorado, en algún momento lo estamos viendo a eso, y estamos analizando con los compañeros de los gremios que puedan ellos tener la posibilidad de tener, de mejorarlo al camping realmente, y lo puedan utilizar. Como dice el Cholo, la verdad que pensando en el mercado turístico que tiene San Pedro y la bondad que ofrece San Pedro en el turismo, realmente sería muy importante. Fijate vos que acá no hay ningún hotel gremial, por ejemplo. Lamentablemente yo he intentado interesar a algunos gremios nacionales que tengan un hotel acá, que puedan tener un hotel, y eso mejoraría muchas cosas acá en San Pedro. Lamentablemente no lo tenemos, no lo tenemos, pero la idea es que justamente ellos comiencen con un camping, que lo mejoren el camping, que sea el camping de los trabajadores municipales, de todos los trabajadores municipales, los que son afiliados y los que no son afiliados, a veces son definitivas, son trabajadores, y por ahí eso también es una posibilidad de que se afilien, que sepa que el sindicato es el servicio más, que le brinda realmente a los trabajadores. Así que la idea es que, bueno, estuvimos charlando con el Cholo recién, que van a presentar un proyecto, y bueno, obviamente siempre, como ustedes saben, eso se tiene que tratar a través del Consejo Deliberante, con lo que nos ha pasado recientemente, con la decisión de la Federación de Luz y Fuerza, de dejar la concesión del tiro de Manzalife, eso ha sido un golpe para nosotros realmente, y fundamentalmente para los trabajadores, y siete trabajadores, creo que arreglaron con 14, si los tres más antiguos van a quedar todavía por ahí, hasta que acordemos cómo va a ser la entrega del PREI y demás. Seguramente va a ser en buenos términos, porque lo conozco a Guillermo, al Secretario General, a Guillermo Moser, y conozco a la gente de la Federación, así que seguramente no va a haber inconveniente, es un gremio hermano, somos un gremio, vienen del gran gremio también, obviamente, así que la idea es que eso se vaya normalizando, y bueno, en el futuro veremos, hay muchas preguntas este último día, qué vas a hacer con eso. Bueno, yo le digo a todo el mundo, todavía no tomamos la posesión del PREI, así que a partir de que tomamos la posesión del PREI, es un lugar muy bueno, y está muy bien ubicado también, obviamente, como también lo está acá en Tiro Federal, y la verdad que son zonas que por ahí no hemos llegado nosotros a poder tratarlas como corresponde. Pero bueno, si el gremio se hace cargo, realmente para mí va a ser muy bienvenido. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.